Nada Ella no quiere nada Mi bolso es de Prada Vestidos de Louis Mi panda es valenciaga Ella está enamorada Y no le importa nada Tu dinero y tu fama Viene pa' un de mí Y aunque te joda a ti Ella duerme en mi cama Ella duerme en mi cama Cama Ella duerme en mi cama Ella es distinta, no es material, girl Es de las pocas que quedan No le interesan tus billetes de cien Tampoco tu panamera Ella a mí me llama Me dice que me ama Me tira las trenzas desde su ventana Para que yo le haga el amor hasta la mañana Para que yo le haga el amor hasta la mañana Conmigo es pura lava De ti no quiere nada No le impresionas aunque vista ropa cara No necesita lujos, ni joyas, ni vainas raras No necesita lujos, ni joyas, ni vainas raras Conmigo fuma cana That's all she wanna No es una chapa y no está puesta pa' la lana Y el amor verdadero a la plata no lo separa El amor verdadero a la plata no lo separa Nada Ella no quiere nada Ni bolsos de Prada Vestidos de luna y patas valenciaga Ella está enamorada Ella está enamorada Y no le importa nada Tu dinero y tu fama Viene pa' donde mí Y aunque te joda a ti Ella duerme en mi cama Ella duerme en mi cama Cama Ella duerme en mi cama Ella es diferente Ella es mi baby girl Ella no actúa, no interpreta papel Días como veces, pero interés Esa es la razón por la cual yo me enamoré Ella fue a por mí Y eso me tiene guay Baby ya yo te conozco desde el ikibai Me gusta cuando tú estás bailando, orar y wine Me tienes so fine Desde hace long time Yo no necesito plata para enamorarte No puedo comprarte Ni lujos ni diamantes Soy sueto rabo, he para ella, soy el cantante Dice que mi arte lo encuentra interesante A ella no le importa lo caro del restaurante Aunque cenemos juntos, ya tiene bastante Muchos lo intentaron, pero ya no les dio chance Muchos lo intentaron, pero ya no les dio chance Nada Ella no quiere nada Ni bolsos de Prada Vestidos de luna y paldas valenciaga Ya está enamorada Y no le importa nada Tu dinero y tu fama Viene pa' un de mí Y aunque te joda a ti Ella duerme en mi cama Ella duerme en mi cama Cama Ella duerme en mi cama Ellos de Prada Ella duerme en mi cama